Comenzando por Comenzando por la campana desde arriba Creciendo en forma circular Empezando a caminar Repitiendo algunas veces tus palabras Y esperando en su lugar Aprendimos a volar Siempre yo te sigo toda parte A veces yo no puedo, pero quiero agradezco La alegría que me das Siempre yo te sigo toda parte A veces yo no puedo, aunque lo deseo Pero yo te quiero de verdad ¡Un poco te va! Sobre tierra que embarraba un recuerdo Comprendimos enseñar La única verdad Convirtiendo lo que nos pegaste en un circuito Asfixiando la pared Pudimos ver la realidad Siempre yo te sigo toda parte A veces yo no puedo, pero quiero agradezco La alegría que me das Siempre yo te sigo toda parte A veces yo no puedo, aunque lo deseo, pero yo Te quiero de verdad Te quiero de verdad Señalando todo lo estampado desde arriba Creciendo en forma circular Logramos mostrar la realidad Repitiendo algunas veces tus palabras Asfixiando la pared Siempre yo te sigo toda parte A veces yo no puedo, pero quiero agradezco La alegría que me das Siempre yo te sigo toda parte A veces yo no puedo, aunque lo deseo, pero yo Te quiero de verdad a veces yo no puedo, porque lo deseo, pero yo Que me das y y Gracias.